En este vídeo vamos a conocer seis mujeres científicas españolas que están revolucionando la ciencia. ¿Preparados? ¡Vamos! Margarita Salas, precursora en biología molecular y su invaluable aporte, la ADN polimerasa, revolucionando la genética y biomedicina. María Blasco, destacada por su liderazgo en el estudio de telómeros, actual directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Montserrat Calleja, innovando en nanotecnología, trabaja en detectar el cáncer a través de las propiedades mecánicas de las células. Rosa Menéndez, primera mujer al frente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investiga materiales y energía, con un enfoque en el grafeno. Alicia Calderón, clave en el descubrimiento del bosón de Higgs, ahora busca desvelar los misterios de la materia oscura. Elena García Armada, diseñadora del primer exoesqueleto biónico infantil, mejorando la vida de niños con condiciones neuromusculares. Estas son sólo seis de las muchas mujeres españolas que están marcado el sector de la ciencia con sus hazañas, talento y visión. Ellas demuestran que las mujeres pueden triunfar en áreas históricamente dominadas por hombres y que pueden liderar cambios en la forma en que vemos y entendemos el mundo. Así que celebraremos juntos su extraordinaria contribución al campo de la ciencia.